La cabeza se paga, pero yo no, yo no, ya estoy acostumbrado. No, yo también estoy acostumbrado. Ya, ya. A ver, nosotros cogiéndolo, compraba los carros, cogiéndolo, compramos cinco carritos al mes, los arreglamos para el otro mes. Ahí lo que pierdes es mucho tiempo, porque aquí el tiempo es dinero. Pero cinco por cuatro. Trata de comprarle el Mainheim y te voy a la otra subasta. Ahí para que... Ya hoy fui ahí. Eso no me gustó. ¿A Mainheim? Sí. ¿No te gustó cuando tú vas a una subasta nueva? Yo tengo subasta que yo no compro jamás porque entro y miro y no me gusta. Y sin embargo, tengo amigos míos que compran ahí nomás. En ABC. ¿Sabes esa subasta? No. A-U-V-C. Es una subasta que la tienen poquita gente también. Esas son subastas como secretas. Si nadie te las da. Ok, mira. Y compra ahí a hacer. Entonces yo digo, ¿cómo tú puedes comprar ahí si yo no cojo nada? Dice, porque los cazas. El problema de la subasta no es ir a comprar. Es ir a cazar. Hoy no hay. Mañana tampoco, pero pasaba ahí. Entonces cojo suave. Pero aquí está el seguro. Sí, yo sé. Ahí no sabes cómo está. Aquí está el seguro.